Y de ahí vino la idea del proyecto llamado. En el episodio anterior dejé justo en el final esta escena que están viendo en pantalla, pero como hay muchas cosas que quiero polir sobre su desarrollo antes de hacerle un video completo, prefiero hablar de algo mucho más simple y que tiene una relación muy importante con el juego, y es la música. Todo comenzó cuando yo... Ah no, hay que esperar a la intro. Ah, bueno yo... Esta historia comienza en 2016, yo por esos momentos utilizaba Linux como sistema principal, por lo que usaré Feal Studio y otros programas musicales era bastante tedioso, sobre todo porque Wine, el emulador de Windows, se cerraba cada vez que lograba hacer algo que sonara mínimamente bien, y no me guardaba el proyecto, por lo que tiré Feal Studio a la basura y fui a encontrar una alternativa decente. Estuve buscando durante meses un buen programa para hacer música, y entonces lo vi. Era Linux Multimedia Studio. Y ahí comencé a hacer música basada en Oliver Heldens, que por el momento era uno de los mejores DJs del género Deep House. Album, Beat Mania. Recuerdo que la primera canción que compuse la hice siguiendo un tutorial para la percusión, pero haciendo que un sintetizador que actuaba como si fuera un bajo fuera la melodía principal y este fue el resultado final. Increíblemente, a pesar de ser mi primera canción y ser tan simplista y vacía, noté que a mucha gente le gusta hasta día de hoy. Y ahora vamos con uno de los peores desastres musicales de mi primer álbum, llamado Space Makers. Resulta que además de dar dolores de cabeza, era obviante el hecho de que fuera casi como muchos sonidos juntos, pero ninguno funcionaba de melodía ni de percusión. Pero esto es algo que no muchos saben, y es que esta canción tuvo un remix que intenté hacer en su momento, que se llama Space Makers Remix. Vaya la redundancia. Y ahora van a escuchar este desastre musical. Se siente aún más vacía que en la anterior, y en la parte que más se nota, es en el puente. Por cierto, recuerden esta melodía porque va a ser importante dentro de poco. Fue un desastre, pero era la segunda canción que hacía con un programa el cual desconocía totalmente, así que en ese momento no podía aspirar a más, por lo que hice mi tercera canción, llamada Late Halloween, que me hizo mejorar, pero no demasiado. Y tengo que decirlo, el drop me sigue gustando a pesar de que sea de 2016. Album Crash Bandicoot Counting Time Como expliqué en el episodio anterior, a este fangame le había hecho una soundtrack completa, usando principalmente soundphones, así que voy a hacer un resumen de todas para no hacerlo tan largo. ¡Suscríbete al canal! Y por cierto, esta es mi favorita. Album Human Music En este punto específico comencé a hacer música un poco mejor, pero que no dejaba de tener huecos enormes. Como este álbum es el más grande que hice hasta el momento, me voy a limitar a poner la mejor parte de cada una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y voy a remarcar dos canciones que van a ser importantes para los siguientes episodios de desarrollo de videojuegos. 1. La canción Proyectalón de este álbum fue lo que más me hizo tener la idea para el juego, aunque es bastante predecible por dos cosas, esa textura y el personaje principal. 2. La canción Wave se creó en 8D, y pueden ver el making of en mi canal de música, ya que este video lo hice antes de iniciar Doggedev, y el link está en la descripción o en esta tarjeta de aquí arriba. 3. S-S-S-W-O-M-D La historia de este álbum es bastante extraña. Antes de crearme el canal Doggedev, pregunté a las personas que me seguían por Instagram cómo podía llamar al nuevo álbum, e hice una mezcla de las palabras que me mandaron. El álbum se terminó llamando Slate, Super Meme, Space, Window of Magical Diamonds. La idea era hacer todo un álbum con esas palabras, pero las únicas que lo lograron fueron Supreme, Space y Diamonds. La primera canción fue Space AM 18, que fue mi triste intento de dubstep, y el video oficial está en el canal secundario, pero vamos a escucharla ahora. ¡Jeje! A eso se le llama reciclaje, pero sinceramente quedó mucho mejor en Space AM 18, y el drop es así. La segunda fue Diamonds, una canción que hice basada en la épica batalla de Gary contra David, pero problemas de copyright me bloquearon el video en Estados Unidos, por lo que si te dan ganas de escucharla y vives ahí, solo vas a poder hacerlo en Spotify. Y por último, Supreme, que esta es creo yo la canción más rara del álbum. Me acuerdo que esa noche estuve muchísimo tiempo forzándome a terminarla, y después de 7 horas de trabajo salió esto. Pero en fin, posteriormente hice algunos covers en mi canal secundario, y aprendí a usar cosas como para qué sirve un BST, cómo se utilizan los soundfonts, los presets, etc. Hasta hacer la mejor canción que hice hasta ahora, llamada Robo Copyright. Básicamente rehice la canción de Dan Bull desde cero con sintetizadores, intentando emular varias cosas, como el hecho de que la canción se trata sobre robots, algoritmos, y en resumen, este fue el resultado. Y esa es toda la historia de cómo comencé a hacer música. Y quiero que tengas en cuenta, que si yo pude lograr hacer algo así, tú también puedes. Hay muchos perros de fondo. Y sí, pensarán que este video no tiene nada que ver con el desarrollo de videojuegos, pero es importante, ya que la música es muy importante para los próximos proyectos y episodios, y sobre todo, Project Alone. Así que gracias por el apoyo del último video, y nos vemos pronto. Bye bye boys. Chau.